¿Tú crees, Psycho, que yo me voy a dejar robotear de ti? Ey, estábamos en el grupo de crítica Acepté en el grupo de crítica un rato para defender a su post porque le estabas faltando el respeto a su post Tienes que aprender a respetar a tus mayores Su post es mejor artista que tú, para que sepa Yo creo que si su post hubiese ido a Villa del Mar hubiera dejado a Panamá en alto para que estés claro Y otra vaina, jamás aceptaré ser parte de tu loquero para que estés claro Yo soy izquierda en cruz Ya su post te lo dijo Yo soy tu jefe Y si quieres grabar conmigo tienes que grabar bajo el sello izquierda en cruz para que estés claro, Psycho Estamos en Activity Paranormal y en tiempo de reality Tú puedes tratar de disfrazar todos los audios pero los audios tuyos hablan clarito Estabas tratando de persuadirme Y yo no soy chiquillo Yo no necesito que tú me lleves y que a cantar aquí ni allá, ni allá, nada, nada Yo tengo mi show Hoy tengo show, para que te claro Estamos antiguos Is izquierda en cruz Raúl… Amén…